Sí, pero eso no quiere decir que yo me vaya a unir o a liar a ninguna de esa gente de fuego, o sea, no me subestimen, no me subestimen. El día de hoy en la casa de los famosos, a Leska le dice a Clovis, no me subestimen, el hecho de que esté jugando sola no significa que me vaya a unir a esa gente de fuego, no me subestimen, yo soy leal a mi gente y empieza a señalar a Melaza, a Clovis, a Lana y bueno, como puedes ver es muy leal, tan leal que siguió la ideología de su gente, en este caso a Lana y Melaza, sinceramente no los quiso apoyar y aprovecha lo que es a Leska siempre. Bueno, y hablando de mi gente, gente, voten por mí y por Alana, sabemos que todo su apoyo lo tenemos y sí, ahora que estamos nominadas, déjense venir con todo. Ojito, aparezcanse en todo el team mala, ¿dónde están las team malas? Bueno, vamos a ver lo que sucede, pero a Leska menciona que no, no la subestimen, ¿eh? El hecho de que haya nominado a Lupillo Rivera no significa que ella no pueda nominar con corazón, así que bueno, pues, a ver, ¿a quién nominó a Divaza? Ah, pero es que nominé a Divaza porque me lo pidió, muy buen argumento, y nominé a Lupillo porque no confío en su palabra. Ah, bueno, pero venga, venga, gente, fans de Alana, team FBI, team malas, voten, voten por nosotros, ahora que estamos nominadas, tenemos que salir con todo. Bueno, yo creo que Alana está bastante bien centrada, pero a Leska se está hundiendo como si fuera el mismo Titanic, así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.